bueno así que por ahí estamos de regreso con otro vídeo más aquí a la rita pues ya el chapió bastantito por ahí anduvo volando bastante zarza y ahora dice que ya vamos de regreso pero mientras va a llevar la leña barritas y voy a llevar la leña porque todavía lo hacemos cuando venimos a este a este a ver la milpa ajá y esa es morra va una morra ajá pero si es grande imagina que agarra bastante agua esa boleta agarra como una casi lo de un galón si se ve este así chiquito así que dónde va a picar la leña de esterdita vamos a ver si hallamos entonces la leña para que cuando llegue a la casa le diga la mamá misma me fui a ver la milpa traje leña y éste así no no hay problema barquita también si golpeas esa morrita es quiebro no hay raja bueno aquí pues como podemos ver pues es un bueno acá le llaman rosadito o pues este un monte que ya está grandecito y pues aún pues si haya leñita dice la ardía para para llevar si lo está volando hubieras traído un corbito envainado fíjate no tenés corbito envainado no mi papi tiene aguino te voy a decir cuánto vale te voy a decir con otro aguino ajá ah en las lapitas que te va a decir con el trabajo yo te dije que no andabas lazo dije yo a donde voy a amarrar la leña no me voy a amarrar la leña pues sí pues sí ya puedes sembrar bofo a sembrar sí un poquito pero no te perdés ya no te perdés ya no te perdés ya Y ya lo llamo Osea que aquí venitas cuando sembraron le ayudaste a tu papi No hombre, ya va a ver Venía allá a sembrar y me dijo mi papi Deme el chúzame que le voy a poner el caudo Vale, y en cúmpame Ay hijo de puya le hiciste, no me dijo Se me olvidó, no sembré Ya no puedo sembrar Porque en qué iba a echarle el telé Jajaja Y no voy a sembrar Que todo me sembró Porque voy a arreglumar Y me dijo Ajá Y yo voy a sembrar este pedacito Y porqué no hiciste uno pues Y porqué no hiciste uno pues Y porqué no hiciste uno pues Sí, solo el palo, el cuchumbo, agarran el agua para echarle a la bomba. A la bomba. ¿Solo esa villa? Sí, eso puede. No, no, no. Lo van a arreglarme y mi mamá se nos da aquí también. ¿Te fuiste con las ganas de sembrar? Sí, contenta que iba a sembrar. Y ya no sembró. ¿Pero él solo terminó? Sí, como daba otro muchacho ayudándome. ¿Siempre que venís llevas leña para la casa? Sí, casi siempre. El leña no tiene que faltar ahí en la casa. Siempre tiene que haber leñita así para cocer café, para freír las tortillas. Ajá. Por ahí estamos escuchando una tortolita. Una Copa. Una aquí y la otra allá. Ajá. Es que esa moto no lo deja allí. Los vuestros que no quiere caer. Las tortolitas. Unas tortolitas. Yo si cuido las torturitas Yo creo que hasta usted lo hacía Donde se caían golpeadas Y los gatos se las querían comer Mire una vez Un nidito Yo iba a vigiarlo porque yo Bien tanteaba que ese nidito tenía huevos Y el gato Donde vieron la torturita que estaba poniendo La iba a agarrar Y me voy a ver los huevitos Y me voy a ver los huevitos Y estaba el gato ahí ya Y lo duché y se fue El siguiente día amanecieron los animalitos Ya habían nacido los pollitos Pero vi que la animalita La animalita se miraba No podía volar Así No podía volar Y dije a mi mami que no podían volar Cuando están como las torturitas O como las gallinas Como que No podía volar Porque estaba culeca Estaban echadas Echadas digamos Ajá echadas Y todos los días y noches No se levantaban Y llegaba el tartalita Y le echaba comida De la boca De la boca De los pajaritos Y a ella no le daba Bien A ella le daba Ajá ¿Sabes que estaba enferma entonces? Ajá y una vez Se tira la torturita esa Que no podía volar Se tira para abajo Llega el gato Y yo no le quería pegar al gato Pero Si no se vaya Que ya lo voy a asustar Para que se vaya Y cabal solo llegó Y lo asusté Le mandino por lado Y se fue Y agarré la torturita Me la llevé para adentro Y yo le daba agua Le daba maicillito Y este Y el animalita Este Yo como que Quería salir de la aranjita Ajá Y Y la Marta decía Que no la dejara ir Para que La tuviera Con la Una periquita Que teníamos Ajá Y yo le dije Que si la iba a dejar ir Porque Pobrecita Allá tiene Las torturitas Las torturitas Chiquitas Y este Y la fui a dejar ir Y este Ya podía volar ya Ya si Pero Pero Como que andaba Un huesito Como que lo andaba A ver como Porque Cuando le hacía así Se le Le caía Una alita Así Ah Se le aguardaba La ala Cuando yo le hacía así Este le quedaba Para irte Y este le hacía Y se le caía Ajá Pues golpeada andaba Entonces Golpeada andaba Sí Y los animalitos Yo los cuidé También Los Los chiquititos ¿Vos los cuidaste? Sí Yo los dejé ir Hasta cuando Tenían Canutillo Ya Ya le iba saliendo La plumita Así que los dejé ir Porque Como el gato Bien sabía Onde estaban Y yo no quería Que los comieran Pues sí Yo los dejé ir Los dejé ir Yo los cuidé Los dejé ir Bueno Yo creo que Ya te sale El rollo Así que Por ahí Vemos Que la alita Pues ya tiene Casi preparada La leña Que le va a llevar A la mami Tiene un nido Un pájaro Mira Aquí ve Mira Ahí están los guajos Ah ya sé ¿Hm? ¿Tiene mentes de qué? De De chonte Chonte Y de qué Este palo Está bueno Y de qué De pijullo De pijullo Bájese De pijullo Es un grande Y tiene ¿Y de qué? Ese huevo De tortolita ¿Crees que es de tortolita? De tortolita ¿Eh? ¿Pero por qué Lo tiene en el suelo? No una vez Había visto No No Ay, Dios Tío De pijullita ¿Eh? Ahí está La nida La de huevo Y vos ya te has comido Los guajos de pijullo Son buenos Son buenos Yo cuando estaba chiquitillo nomás Una vez Porque son duros y resistentes Un huevo Sí Una vez en un gran palo de amargo Los pijullo Haciendo el nido Y se vean en huevo Y le cae a la muerte en la cabeza Y se le hizo Pedacito Al ratito Cayó otro Hasta así Y rebotó Y dijo Mi mami A pelarlo así Con la uña Porque tienen como Un boladito Ajá Blanco Blanco Y dijo A pelarlo así Y lo dejó Verdecito Lo dejó verdecito Lo dijo A pelarlo así Te lo vas a comer Me dijo ¿Qué le dijo? Que si te lo vas a comer Yo nunca he comido De eso Le dijo ¿Verdad? Ya vas a ver Me dijo Ya te lo voy a hacer Y lo vas a probar Y cabalo Pero No tiene nada Bien bueno Bien bueno No tiene nada Este Sabor Como De otro Que hace huevo Ajá Lo que es puro huevo Gallina Sí Lo que es más chiquito Claro Sí Estaba bueno El huevo de pijullo Bueno Así que puedes hacer El rollo Porque ya es camino Bardita Ya Voy camino A la casa Porque tengo Que ir a la escuela Ah Y ahí tienes que ir A la escuela Y hoy más mejor Porque Voy en la tarde Ajá Toda la mañana Pesas en la casa Toda la mañana En la casa Y la tarde En la escuela Antes que pude picar La leña Con la cumita Bien Tenía filo Ya Bueno Así que por ahí Andamos En la Revisión de la milpa Ya hicimos la leña Así que si usted Estuvo ahí pendiente Y ha visto Estos bonitos videos Ahí podemos recordarles También lo bonito Pues que es la vida Esta del campo Un poquito Pues la agricultura Un poquito De lo pues Hermoso Que tiene la naturaleza Y lo bonito Que hemos venido A compartir Acá en este bonito Lugar Donde pues Nos hemos Venido a revisarle La milpa Al papá De la ardillita Así que pues Como podemos ver Es un cerro Bastante Grandecito Donde tienen la milpa Pero pues Acá es donde sale El maíz Para Para seguir Comiendo En el En el verano Ajá Tortillas Tortillas ¿Dónde salen Las tortillas fritas? Ajá ¿Y mejor Por el maíz? Pues sí Como ya No comiéramos Tortillas fritas Así es Bueno Así que por ahí Está ya El gran rollo Que te vas a llevar Así que No Pero ya con ese rollito Ya cocinas dos veces Sí Ya El palo El palo Estás bien Seco Seco Así es Bueno Así que gracias a usted Porque siempre He estado pendiente Creo que pues Le agradecemos ahí Un saludito Para todos Muchas bendiciones Allí a todos Los que están viendo Estas bonitas series Así que pues Vamos a ir saliendo ya Así camino A casita Pues dice la rita Que vamos a A ir a A cocinar más tortillas Vamos Vamos a ir a cocinar Más tortillas Cuando lleguemos Todavía más Pues sí Ahí vamos ya Con la leña Y así pues De esta forma Pues nosotros Vamos a ir despidiendo Este bonito video Y lo vamos a ver En un próximo video Al próximo Vamos a ir a